Eh, ese hijo de la madre. ¡No! Una muy buena conocida. Roxana Mios. Ay, yo creo que la mujer más cálida que existe puede no decir otro nombre. Adriana Valdientos. La Adriana, tengo sentimiento encontrado con la Adriana. Raquel Argandoña. Raquel Argandoña, ¡ay, qué difícil! Francisca Merino. Perdón, no la conozco, yo conozco a Ancha Merino. ¿Qué es la verdad? Perdón, no la conozco a Ancha Merino. ¿Y qué hace para...